No sé si quieren, ¿podemos comenzar? Mientras tanto, bueno, yo soy la profesora Susana Mutierde, la profesora titular de Psicopatología, y bueno, vamos a comenzar con las clases teóricas. Las clases teóricas son los miércoles de 8 a 10 y los jueves de 10 a 12. Por esta semana comenzamos con la teoría y a partir del lunes que viene van a iniciar las clases prácticas. Como ustedes saben, todo lo que por el momento se va a realizar mediante lo que es el aula virtual. Ustedes ya saben cómo es la modalidad de la virtualidad. En el aula virtual, una vez que ustedes ingresan, allí por semana tienen actividades que van a realizar y en la cual tienen un periodo, un día de inicio, un día de finalización, de entrega de dicha actividad. La cátedra está constituida, bueno, por una profesora titular, una profesora adjunta, y después para las partes prácticas se van a dividir en cuatro comisiones. Y cada comisión tiene un docente a cargo con el cual ustedes se van a contactar de alguna manera para consultas, para la realización de algunas clases. Habíamos pensado que tal vez, como venían un poco las cosas, no tan bien, pero bueno, no pensábamos que iba a pasar ahora como esta situación que estamos en fase 3, pero habíamos propuesto que quizás en el transcurso del trimestre se podría realizar alguna clase presencial, principalmente una actividad de campo, es decir, hacer una recorrida por ahí para recorrer el material, para observar, pero bueno, eso por el momento está suspendido, pero queda, digamos, a la espera de ver si hay alguna mejoría, de alguna manera en el transcurso, quizás en alguna de las clases, se podrían hacer un tipo de encuentro presencial y con determinada cantidad de alumnos, siempre y cuando aquellos alumnos que estén en la ciudad de corrientes. Pero bueno, eso está todavía a la espera. A ver, bueno, ustedes saben que fitopatología es una materia promocional. Hasta el momento yo no sé cuántos alumnos son promocionales, la lista que está disponible en el CIU solamente está, todavía no está discriminada por la cantidad de promocionales, pero creo que ya la próxima semana ya están seguramente separados. Los promocionales, ustedes saben que tienen una cantidad, o sea, ciertas exigencias que deben cumplir. Una de ellas es la asistencia a la teoría. Mientras que los regulares, bueno, solamente deben aprobar el X porcentaje de asistencia de lo que es la actividad práctica, y después, bueno, el que quiere asistir a la teoría, para mí me parece muy bueno, ¿no? Si bien generalmente a medida que vamos avanzando en el trimestre, solamente asisten los emocionales. Pero no obstante, yo les aconsejo, aquel que pueda asistir a la teoría, pueda hacerlo. En este caso, lo que es la parte teórica, la mayoría de las clases van a ser por este medio, por Zoom. Si bien ya hay algunos temas que van a estar disponibles en el aula virtual, y son clases grabadas. Pero, ya les digo, la mayoría son por este medio Zoom. A ver, ¿qué otra pregunta? Bueno, en la medida que vamos avanzando, cualquier consulta, ustedes me pasan aquí por el chat. Lo que sí, ahora les voy a pasar mi dirección de correo electrónico, para que ustedes ahí puedan hacer alguna consulta, y para que también me pasen los nombres de aquellas personas que son promocionales. Entonces, yo ya voy armando una lista, para tener en cuenta. Y, con respecto a lo que es la bibliografía, en el aula virtual, ustedes van a tener para cada uno de los temas que se van a desarrollar, ya hay videos que están subidos, y también hay algunos temas que están bien desarrollados, a decir en cuanto a presentaciones, así en power, o bien textos que están muy bien explicados. No obstante, yo les voy a pasar también unas páginas web de algunos libros, para que ustedes puedan tener como consulta. Acá me están preguntando si puedo repetir los horarios y días de clase. Los días de teoría son los miércoles de 8 a 10, y los jueves de 10 a 12. El tiempo que está establecido es relativo, hay clases que pueden ser quizás de una hora a otra, quizás no nos alcancen las dos horas, pero generalmente es así. Este es el módulo horario que tiene fitopatología. Ahí me preguntan si tenemos que matricularnos en el aula. Hasta el momento, si yo estoy esperando que me pasen la lista de todos ustedes, de alumnado, y puede ser que directamente yo envíe a una virtual para que ellos matriculen. Vamos a esperar hasta el viernes, porque el lunes, los días de clase práctica de fitopatología son los lunes y jueves. Esos son los días en los cuales se va a subir, se sube el práctico, y finaliza, digamos, la semana, y ahí se vuelve a subir el otro práctico. Cada uno de ustedes seguramente va a tener, después se les va a pasar también, digamos, a qué grupo ustedes van a pertenecer, y ahí ustedes van a conocer quién es su docente a cargo, con el cual seguramente, por lo general, las clases prácticas, si bien son todo, una es virtual, también hay algunas clases prácticas en las cuales ustedes pueden tener mediante el Zoom, para algunos temas, eso, cada grupo lo decide de manera articular. Profesora, una consulta, ¿existe alguna posibilidad de que nos esperen a los que por ahí nos falta solamente una materia para entrar como promocionales hasta la próxima mesa? ¿La próxima mesa cuándo es? ¿En julio? Sí, los primeros días de julio. Y mira, eso ya no depende de mí, eso depende de, hasta ahora, no sé, no hay, no hay ningún, o sea, yo formo parte del consejo directivo, y no hubo ningún comentario hasta ahora sobre eso. Seguramente los alumnos se han pedido y bueno, eso se va tratando después y se va resolviendo. El año pasado creo que se esperó, no sé hasta cuánto tiempo, porque generalmente se analiza, ¿viste? la situación por la que estamos pasando, así que, no sé, yo no te puedo decir porque no depende de mí, ¿no? Pero, bueno, veremos que... Ah, perfecto. Bueno, muchas gracias, profesor. Mientras tanto, bueno, el que tiene esa posibilidad, bueno, no se va cumpliendo. Yo les comento, para lo que es la promocional, durante el trimestre se van a desarrollar tres evaluaciones. La nota con la cual ustedes tienen que aprobar es seis. Solamente pueden desaprobar un parcial cuando ustedes tienen la opción a un recuperatorio. Y las tres evaluaciones son orales. Así que, bueno, yo después, a medida que nos vayamos organizando, les voy a ir pasando los días de las evaluaciones. las evaluaciones de lo que es la parte práctica son todas por el aula. Así que, bueno, vamos, no sé si tienen otra consulta más. Acá alguien me pregunta, tendríamos que presentar la nota, supongo que es la nota para hacer, no sé cuántos de ustedes están en condiciones de promocionar. alguno tiene una idea, sí, o alguien me puede contar. Quizás si lo van escribiendo por chat y vamos contando cuántos son. sí, entre ustedes por lo menos para tener una idea, no sé, la verdad que no tengo, no estaba todavía no está todavía en algún lado, ¿no? Acá les estoy por poner mi correo electrónico. Cualquier consulta que ustedes tengan lo hacen por ahí. Por ahí yo les aviso, o sea, yo contesto todo, ¿no? A veces me puedo demorar un poquito, pero generalmente suelo responder a todos. Cualquier consulta lo vemos por ahí. Bueno, no sé, no se me ocurre otra pregunta, pero, bueno, otra cosita para contarles, pero bueno, en la medida que vayamos en el transcurso de las clases iremos, tratamos de solucionar todo lo posible. Profe, disculpe, ¿podría repetir cuándo eran los días de práctico y qué hora? Y los días de práctico son los lunes y jueves. Normalmente en la presencialidad nuestros horarios son los lunes y jueves y las prácticas comienzan de 14, son dos horas, de 14 a 16 era un grupo y creo que el otro de 16 a 18 o algo así. No sé si eso es lo que me estabas preguntando. Sí, sí, gracias. O sea, que quedaría prácticamente esos días igual y esa hora. Sí, sí, generalmente y si hay consultas el año pasado, por ejemplo, fue todo virtual, por supuesto, y bueno, algunos docentes de algunas comisiones tuvieron algunas clases así o Zoom y era generalmente en esos días, lunes y jueves y en esos horarios para no interferir con otro. Profe, ¿y la guía de dónde la vamos a descargar? A ver, en este momento está la guía de trabajos prácticos que creo que es del año 2019, no sé si está todavía disponible en la página de la facultad, pero ustedes en el aula virtual tienen desarrollado todos los temas. Para cada uno de los temas, algunos están muy completos y ya hay como una guía, ya sea un archivo en PDF o si no, hay videos también y hay presentaciones en PowerPoint, digamos, que están muy bien o sea que ahí tienen bastante material para lectura y después, bueno, yo les voy a pasar también les voy a pasar algunos libros, algunas páginas web para que ustedes puedan tener acceso no sé si la biblioteca pueden acceder a la biblioteca se refiere a los chicos de acá de las que están en corriente ¿cómo? cierto que ahora estamos con con este está un poco restringido yo no sé si seguramente de todo lo que están acá en este momento en reunión no todos están en corriente los que están en corriente tienen la posibilidad de acceder a la biblioteca entonces para lo que no están por lo general bueno yo les envío por ahí puedo subir o puedo reenviar voy a preparar un archivo Word algunas páginas de alguna bibliografía donde ustedes puedan acceder y con eso creo que les va a alcanzar pero si tenemos que hay un libro básico de la materia que dice está en biblioteca que es de consulta y también lo tenemos en formato de PDF así que acá si quieren les escribo como para ustedes cuando sepan libro de consulta les voy a poner para que ustedes sepan de quién se trata Agrio es el nombre del libro del autor del libro con ese libro yo lo tengo en formato PDF y está en inglés que les voy a puedo mandar la versión en inglés pero porque tiene fotos en colores y la versión en español no está en colores pero bueno para que ustedes puedan ver ese es el libro digamos que de consulta de cabecera que ustedes tienen que leer acuérdense que acá es suficiente con leer lo que está solamente en el aula sino que hay que hacer es necesario la consulta de la bibliografía bueno acá ¿cómo? ahí les puse en la en el chat Agrios es el nombre del autor del libro ahí me preguntan dice si este sería el canal por el cual daríamos la teoría sí por Zoom yo soy la que doy la parte teórica y otra parte la da la profesora Junta que es la profesora Celestina Valdeano generalmente la damos por Zoom y algunos temas por ahí son no necesariamente pero sí está digamos el video de la clase cargado en el aula virtual a la cual ustedes pueden acceder no sé si tienen otra consulta si no podemos comenzar ya con una parte del tema ¿cuál sería la clave de matriculación al aula? acá no tengo en este momento acá pero posiblemente yo planteamos este año de enviar nosotros y que directamente une virtual los matricula a todos tengo que mandar la planilla de Excel con los datos de ustedes si no tenemos acceso a eso todavía bueno les pasaremos la clave la clave de automatriculación esperemos hasta mañana mañana es jueves así que mañana también es día de clase así que hoy voy a consultar a ver si esto ya está solucionado me parece sí profe bueno voy a compartir pantalla ahí se ve la pantalla de la presentación sí profe bueno qué vamos a ver o sea en fitopatología hoy comenzamos con la primera parte el primer tema la unidad a uno que es concepto enfermedad de planta vamos a ver hasta dónde hasta dónde llegamos bueno cuál sería el objetivo que tiene esta materia es conocer y comprender los elementos básicos necesarios para el diagnóstico de enfermedades de planta qué sería esto es decir nosotros tratamos en esta materia de enseñarles cuáles son las herramientas que podemos tener para identificar una enfermedad los conceptos que están incluidos dentro de esta unidad uno bueno la parte de generalidades de fitopatología y las distintas clasificaciones que podemos emplear para poder clasificar a cada una de las enfermedades según un criterio determinado bueno esperen que todavía ahí está entonces qué es la fitopatología la ciencia que estudia las enfermedades de las plantas fitos es planta patos es enfermedad y lobos es estudio pero eso es de manera muy general entonces lo que está señalado aquí en este círculo grande dice amplía un poco más el concepto es decir es el estudio de los organismos y el medio ambiente que ocasionan enfermedades de los plantas pero también nosotros estudiamos los procesos mediante los cuales esos factores producen enfermedades y las distintas interacciones que se establecen entre los agentes que ocasionan las enfermedades de las plantas entonces la medida que se hace todos estos temas son los que nosotros vamos a ir desarrollando a lo largo de esta materia y también estudia comprende un poco los métodos que se manejan para prevenir las enfermedades o disminuir el daño incluso controlarlos antes o después que aparezcan es decir que nosotros dentro de esta materia vamos a estudiar las enfermedades pero también cuáles son los agentes causales cómo interactúa el ambiente y cómo también ellos interactúan entre estos estos organismos y su hospedante y también damos alguna parte de lo que es el control preventivo o curativo algunas medidas entonces dentro de esta materia vamos a estudiar en primer lugar los organismos los procesos que pasan dentro de la planta las interacciones y el ambiente bueno y cómo afectan las enfermedades de las plantas entonces las enfermedades nosotros las estudiamos porque son importantes porque nos ocasionan daño nos ocasionan determinadas pérdidas pérdidas en rendimiento pérdidas en calidad pero las enfermedades pueden debilitar a los pedantes por su acción continua sobre las células alteran o inhiben el metabolismo celular ¿por qué es esto? bueno porque los patógenos que actúan para poder actuar sobre la planta para poder digamos obtener su alimento producen distintos tipos de sustancias ya sean toxinas enzimas sustancias reguladoras de crecimiento que de alguna otra manera producen alteraciones en el organismo vegetal y también porque bloquean la deslocación de alimentos de nutrientes de agua es decir nosotros tenemos que partir de que la planta es un organismo autótrofo ¿no? y los que actúan sobre la planta son organismos que buscan alimentos esos son organismos heterótrofos y en ese proceso de ellos de alimentarse es donde le van a ocasionar estos distintos tipos de alteraciones en la planta cada uno de estos organismos actúan de manera diferente pero eso vamos a ir viendo después entonces cuando hablamos de citopatología como ciencia dijimos que era el estudio de las enfermedades entonces ahora tenemos que saber qué es la enfermedad de planta entonces cuando hablamos de enfermedad este es el concepto de enfermedad existen distintas definiciones entonces lo que está puesto aquí en la diapositiva son distintas digamos definiciones que la fueron dando distintos autores entonces dice la primera dice es un desorden fisiológico o anormalidad constitucional que es perjudicial para ella o algunas de sus partes o productos y reduce su valor económico fíjense que ahí me está diciendo que es un desorden fisiológico después dice otra definición es un proceso fisiológico y en ciertos casos un grupo interrelacionado de procesos de mal funcionamiento otra definición dice cualquier alteración ocasionada por un agente patógeno o un factor del medio ambiente otra definición dice las enfermedades de plantas son procesos patológicos anormales y otra dice la enfermedad es toda alteración orgánica y funcional más o menos grave para la vida de la planta que es lo que tenemos que rescatar de todas estas definiciones que la naturaleza de la enfermedad es fisiológica entonces cuando nosotros que sería lo que es la enfermedad es una alteración que ocurre en la planta por algo que está actuando sobre ella la alteración comprende a nivel fisiológico se alteran las funciones fisiológicas entonces por eso en todas vamos a ver que siempre nos va a estar diciendo que lo que ocurre es una alteración fisiológica por eso se dice que la naturaleza es fisiológica ustedes van a encontrar en algunos textos que dice enfermedad sinónimo de fisiología anormal que sería es decir después tenemos que diferenciar lo que es planta sana planta enferma cuando hablamos de una planta sana es aquella que cumple todas sus funciones fisiológicas a donde le permite su potencial genético planta enferma es aquella que tiene al menos una de sus funciones fisiológicas alteradas y quienes alteran las funciones fisiológicas y bueno son altúas sobre la planta distintas causas que pueden ser de naturaleza parasitaria o no parasitaria y en esa actuar de esas causas le altera alguna de las funciones fisiológicas y eso es donde ahí es cuando la planta se enferma como nos damos cuenta de que la planta está enferma y bueno porque vemos alguna alteración en los distintos órganos no sé si voy rápido o van entendiendo no volvemos otra vez pero este es un tema importante si vamos hasta ahí si profe bueno otras definiciones yo quisiera que al menos ustedes traten de recordar un par de definiciones otra definición es una alteración morfofisiológica de la planta producida por agentes parasitarios y no parasitarios acá ya le está agregando una palabra más morfofisiológica se refiere a alteraciones en los órganos y en la planta nosotros vemos una planta fitopatología es una materia que es esencialmente de observación entonces hay que aprender a observar a la planta a los distintos órganos y tratar de uno mismo de diferenciar qué está sano y qué está enfermo entonces cuando nos damos cuenta de algo que está enfermo porque vemos una alteración una alteración orgánica y quiere decir y bueno podemos ver cambios de colores podemos ver diferentes tamaños de los órganos diferentes tamaños de la planta podemos ustedes seguramente ven saben diferenciar una fruta sana de una fruta que está podrida una planta muerta una planta con alteraciones con manchas con una planta marchita esas son todas las alteraciones que nosotros podemos diferenciar y eso nos está dando un indicio de que algo está anormal bueno ¿sí? siempre hay un perjuicio a la planta vos pensás que cualquier causa que esté alterando alguna de las funciones ya sea la fotosíntesis la reproducción la transpiración va a ir en detrimento de la planta y eso se va a traducir después en alguna en algún en alguna pérdida en rendimiento en calidad pero siempre le va a producir algo a la planta no sé si eso era tu pregunta si igual después en la medida que vayamos viendo los ejemplos a veces no es tan evidente a veces mínimo lo que ocurre en la planta pero la planta siempre después también la planta se defiende y bueno siempre hay ahí como a veces no es tan notorio digamos la pérdida que podemos ver pero va a depender también del producto bueno otra definición dice es una desviación en el funcionamiento normal del proceso fisiológico con suficiente duración o intensidad para causar disturbios o sensación de la actividad vital es decir hay a veces esas alteraciones algunas son ustedes saben que hay enfermedades en las cuales ocasionan la muerte de la planta en forma rápida y hay otras que son más lentas en un periodo más largo y son enfermedades crónicas después dice la enfermedad es un proceso de funcionamiento normal causado por irritación con entonces en todo por ahora en este momento ¿sí? ¿Esto puede estar referido a algún estrés o es solamente enfermedades concretamente? y en realidad hoy en día la palabra se utiliza estrés estrés biótico abiótico te dicen la planta sufre un estrés internamente pasa que ahora nosotros estamos hablando del concepto de enfermedad de planta así la planta te pase un estrés hídrico se altera de alguna manera te digo eso por lo más común que uno puede ver pasa que ante un estrés hídrico ahí a veces el estrés la planta puede recuperarse o no depende hasta dónde le afectó esa falta de agua en determinado momento no sé cómo aplicarte pero bueno de despacito vamos a ir viendo está bien que hagan esas preguntas bueno a ver esto se corre de otra manera ahí está bueno y este acá lo que puse bueno más o menos como para que tengan una idea la fitopatología como ciencia tiene relación con otra ciencia por eso ustedes para es importante primero conocer la planta sana por eso ustedes ya usaron fisiología entonces es fundamental conocer primero una planta sana para poder entender cuándo esa planta está enferma entonces por eso la fitopatología toma conocimiento de otras ciencias y acá están todas las ciencias que sirven a la fitopatología como la climatología la química la genética nosotros estudiamos mucho el ambiente nos interesa ¿no? porque después vamos a ver que en esa interacción de planta causa el ambiente interactúa ya sea sobre la planta en sí o sobre las distintas causas enfermedades la botánica la sistemática la ecología la fisiología la edafología la matemática y estadística son fundamentales porque después también las enfermedades se pueden cuartificar entonces todas estas ciencias sirven de base a la fitopatología bueno entonces importante estamos hablando de que enfermedad de planta es una alteración orgánica y funcional ¿qué es lo que nosotros vemos generalmente? no estamos viendo lo que le pasa adentro a la planta si no vemos vemos externamente distintas anormalidades en los órganos ¿eh? cuando hablo de órganos me refiero a hoja tallos flor fruto y raíz también entonces ¿qué estamos viendo acá? distintas alteraciones morfológicas que es sinónimo de fisiología anormal entonces en la primera foto de arriba no sé si ustedes ustedes ven cuando yo muevo el cursor sí profesor sí entonces ¿qué estamos viendo? ahí tengo parece que fueran durazos acá veo un frutito sano y un enfermo ¿por qué yo digo que estos dos que están acá que aparecen deformados de menor tamaño momificados y cubiertos por algo de micelio ese sería un fruto enfermo entonces acá estoy viendo yo fruta sana y fruta enferma estoy viendo alteraciones ¿qué alteraciones? y bueno lo que le decía deformación de frutos deformados parece fruto momificado y cubierto ahí por una tenue por un tenue crecimiento que seguramente es el hongo que está actuando ahí veo veo alteración morfológica si me voy a la foto de abajo ¿qué estoy viendo acá? veo una planta esto es una planta de pimiento veo parte de hojas secas que ya están muertas y lesiones aquí en las ramas de la planta en el tallito veo ligeramente espalda está necrosado la palabra necrosis es muerte es tejido muerto todo lo que es muerto siempre se ve de color castaño castaño oscuro y veo hojas ya marchitas estoy viendo alteraciones morfológicas y en la otra en la otra foto lo que estoy viendo es la parte interna esto es de un corte transversal de un de una planta de un tallo de pimiento y que se ve internamente tejido oscurecido tejido muerto ahí está actuando entonces estas son las alteraciones morfológicas que nosotros vemos en las plantas y esto nos da un inicio de que es algo que está normal entonces qué significa que algo algo ingresó en la planta actuó para que se produzca tenemos que tener en cuenta que cuando una planta se va a enfermar es porque algo ya ingresó en ella que va a producir distintas alteraciones que van a ocurrir a nivel histológico fisiológico y que después se va a traducir eso en una alteración morfológica lo que primero ocurre son las alteraciones que ocurren dentro de la planta a nivel histológico fisiológico y luego es morfológico cuando está fuera cuando lo que yo veo eso es lo que yo denomino síntomas el síntoma de la enfermedad es toda manifestación que presenta la planta la planta no habla sino que expresa en los distintos órganos su anormalidad en este fruto vemos frutos muertos secos unificados de no tamaño en esta plantita de pimiento vemos tallos ya secos muertos parte está muerta y hojas muertas esas son las alteraciones después ustedes van a ir aprendiendo de a poco a utilizar la tecnología histopatológica ingeniera sí será que puede repetir las tres maneras digamos una era alteraciones macológicas la otra fisiológica y la otra son alteraciones histológicas son las que ocurren o sea es como que uno tiene que imaginarse las células los tejidos y los órganos entonces son esas alteraciones que ocurren dentro del tejido digamos a nivel interno de la planta estamos puedo seguir entonces en este en este cuadrito está más o menos resumido cuando nosotros hablamos de fisiología anormal yo ustedes saben cuáles son todas las funciones fisiológicas que cumple la planta ¿no? ¿sí? entonces si nosotros tomamos en cuenta ustedes imagínense una planta partimos desde la base desde la raíz entonces si tenemos dice tejido en este cuadrito están los tejidos infectados las funciones alteradas y un ejemplo de enfermedad que podría ser ¿no? entonces si tenemos una infección en la raíz ¿eh? ¿qué puede ocurrir en la raíz? y bueno una podredumbre una muerte desintegración de raíces ¿no? pueden ser hongos en el suelo bacterias están en el suelo ¿no? entonces si hay una infección se va a alterar la absorción de agua y nutrientes ¿no? y la enfermedad se le puede denominar pudrición radical las enfermedades de las plantas tienen nombres comunes ¿no? entonces ese nombre común que tiene la enfermedad casi siempre hace referencia o alguna característica que presenta en la enfermedad o al órgano que está afectado o al síntoma que está que se observa o alguna coloración que pueda haber en ese órgano afectado entonces acá en este caso si tenemos una infección en la raíz acuérdense que cualquier alteración en la raíz me va a alterar la absorción de agua y nutrientes y la enfermedad se le puede llamar pudrición radical ¿qué otra función fisiológica puede ¿sí? ¿por qué se por ejemplo se daría una infección en la raíz o sería la enfermedad o lo que el patógeno sería que nos vaya a causar la infección en la raíz es la variante que nosotros tendríamos que analizar en este ejemplo a ver ¿cómo repetir de vuelta? o sea ¿por qué sería por qué tendríamos por ejemplo una infección en la raíz? y la raíz de una de una planta podemos actuar hongos o pueden actuar bacterias entonces estos los agentes todavía no llegué a lo que son los agentes causales ¿no? los agentes causales de enfermedades de plantas pueden ser los hongos las bacterias o los virus ¿no? que generalmente lo englobamos dentro de lo que son parásitos ¿no? eso viene después entonces en este momento a estos agentes causales nosotros le denominamos causa entonces si nosotros tenemos una causa que está actuando en la raíz ¿no? ¿qué le puede pasar a la raíz? se puede morir se puede desintegrar se puede este podrir ¿no? ¿por qué? porque el patógeno o la causa que está actuando allí ingresa en la raíz buscando alimento y en ese movimiento de buscar su alimento acuérdense los patógenos tienen distintas maneras de actuar entonces en ese proceder ellos van a alterar a la raíz y ahí es donde la raíz se muere se cubre se desintegra y entonces la función que está cumpliendo esa raíz ya no es la misma su función que era de tomar agua o de sal minerales ya no va a poder ser cumplida porque está desintegrada o está muerta entonces acá lo que estamos viendo es que cada otra anode de la planta tiene una función psicológica que cumple ¿no? que tiene que cumplir y eso hace si esa función se cumple de manera normal estamos hablando de una planta sana pero siempre y cuando actúe una causa esa función no va a poder ser cumplida entonces ahí en ese caso la planta va a mostrar va a tener alguna alteración y por lo tanto va a manifestar algún síntoma y por lo tanto vamos a llegar a la conclusión de que esa planta está enferma entonces si partimos nosotros del concepto de que la enfermedad de planta es una alteración orgánica y funcional cuando hablamos de funcional nos estamos refiriendo a las distintas funciones psicológicas por eso enfermedad es sinónimo de psicología anormal porque porque actúa algo ahí entonces lo que está en este cuadrito es para que ustedes tengan una idea de que para cada o sea usted tiene también que tener es decir en cada uno de los órganos se cumple una función determinada según lo que actúe en ese en ese órgano se va a alterar esa función ¿estamos ahí? o les confundo más lo que estoy diciendo si si o más o menos si ingenieras se entienden bueno entonces siempre que haya una alteración en la raíz se va a alterar el digamos se va a si se va a alterar lo que es la absorción de agua y sales minimales ¿sí? algunos microorganismos algunos patófenos algunas causas vamos a decir obstruyen lo que es el sistema conductor de la planta ya sea el filema o el lo es entonces si hay alguna causa que está metida lo que es dentro de lo que es el sistema la función que se va a alterar va a ser la transmutación de agua y minerales y la enfermedad se denomina en este caso maschillamiento si nosotros tenemos alguna causa que está actuando en el follaje que es lo que ustedes más pueden observar diariamente la función que se va a alterar va a ser la fotocilla entonces cualquier alteración que veamos en una hoja ya sea una mancha o sea a ver le puedo explicar un un cambio de color ¿qué color la hoja sana generalmente es de color verde la hoja normalmente es verde pero ¿qué alteraciones? ¿qué cosas ustedes pueden ver? y bueno se pueden ver cambios de color podemos ver áreas más amarillentas podemos ver áreas oscuras eso es ya una alteración y en esos lugares donde hay esa alteración lo que se va a ver afectado va a ser la fotocilla entonces cualquier infección en el follaje de las plantas va a alterar la fotosíntesis y la enfermedad se va a denominar pueden ser manchas foliares tizones y los sacos estos nombres que ustedes ven acá que donde dice enfermedad son los nombres comunes cada enfermedad de planta tiene un nombre común que la caracteriza que la identifica entonces de ahora en más ustedes van a tener que acostumbrarse a hablar del nombre común de la enfermedad y su agente causal entonces esos nombres comunes ya están asignados así o porque el autor o el primero que la identificó la denominó así bueno y así lo utilizamos nosotros no es que uno tiene un capricho de decir yo le pongo esos nombres sino que son nombres comunes de enfermedades de plantas ya están visibles si tenemos una infección en la corteza la función que se va a alterar va a ser la translocalización de lo que es la savia elaborada y que enfermedades me pueden causar esto y bueno los cancros son como lesiones que pueden ocurrir sobre los tallos o las ramas de las plantas también hay algunos grupos de patógenos que obstruyen lo que es el floema es decir los organismos las causas que actúan en las plantas pueden parasitar distintos órganos de las plantas y según donde ellos se ubiquen se va a alterar la función entonces de a poquito vamos a ir viendo que cada una de las causas que actúan en las plantas afectan los diferentes órganos y en ese actuar es donde ellos van a producir una alteración en las funciones fisiológicas esas alteraciones por ahí nosotros no vemos lo que pasa dentro de la planta pero si vemos los distintos órganos mediante que mediante los síntomas entonces la planta expresa en sus órganos macroscópicos que es lo que yo veo a simple vista va a expresar distintas alteraciones y eso es lo que yo tengo que tratar de diferenciar e interpretar quienes fueron esos que causaron y quién está qué cosa está actuando en la planta para que me produzca esa alteración entonces eso es lo que es la enfermedad la enfermedad de planta es un proceso que se origina que actúa en la planta y que comprende cambios que ocurren a nivel histológico y que van evolucionando hasta que se hacen esos cambios morfológicos externos y que yo los veo en este momento o sea eso que veo sobre la planta se denomina síntomas entonces tienen que tener la idea de que la enfermedad es un proceso su proceso dinámico cambiante que va evolucionando y depende de la causa y depende también de otras del ambiente del hospedante de las características que puede tener la causa es que va a ser más o menos rápido bueno si tengo por ejemplo una insensión en las flores o sea hay microorganismos hay causas que me producen actúan sobre las flores de la planta entonces va a interferir en la reproducción ¿qué ejemplos tenemos aquí de enfermedades? bueno hay algunas enfermedades que se llaman pisonos pisonos bacterianos y fúngicos que quiere decir que tanto los zongos como las bacterias pueden actuar causando este tipo de aflicción si tengo una infección en los frutos y bueno las funciones que me va a alterar van a ser la reproducción ¿por qué? ¿por qué sería acá? y bueno porque lo que se altera es la semilla en este caso y eso me va a afectar después lo que es el origen de una planta cuando yo siembro esa semilla que está enferma ¿qué va a pasar? o no germina la semilla o la planta que voy a tener va a estar debilitada estoy hablando también de un proceso de enfermedad y hay otros otros grupos de causas que actúan produciendo alguna estimulación a la división al aumento de la célula del número de células y al aumento del tamaño entonces ahí se producen distintas alteraciones que van a dar diferentes funciones y en ese caso pueden ocurrir enfermedades que reciben el nombre de agallas o tumores este cuadrito aquí es de manera muy simple y de manera digamos muy preliminar por ahora lo que ustedes tienen que tener claro que la enfermedad es una alteración orgánica funcional que va a comprender cambios que se inician primero a nivel histológico y van evolucionando me produce un cambio fisiológico hasta que llegan a ser los morfológicos bueno una cosa digamos que hay que tener en cuenta también cuando hablamos de la enfermedad es el triángulo de la enfermedad entonces las enfermedades de las plantas pueden ser causadas por distintos tipos de causas nosotros les llamamos causas parasitarias y no parasitarias dentro de las causas parasitarias englobamos a los hongos a las bacterias y a los virus entonces cuando nosotros hablamos y a estos hongos bacterias y virus generalmente les llamamos patógenos o agentes causales de enfermedades si ustedes me dicen causas de la enfermedad o agente causal o agente patógeno está bien todas estas maneras de expresar sirven se entienden sobre lo que queremos decir entonces este cuadrito que está acá que se llama triángulo de la enfermedad significa que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de enfermedad de planta de tres puntos o tres factores por un lado el hospedante ¿quién es el hospedante? el hospedante es mi planta sobre la cual va a ocurrir la enfermedad y sobre la cual van a actuar distintas causas el hospedante o huésped también pueden encontrar en los libros es mi planta de ahora en más yo me voy a dirigir como hospedante ese hospedante ¿cómo tiene que estar para enfermarse? tiene que estar susceptible por alguna causa de la planta ¿no? es susceptible ¿qué otro agente más actúa aquí en este triángulo? la agente causal o el patógeno este patógeno puede ser el hongo la arteria o virus y en el otro punto tengo que tener en cuenta el ambiente ¿qué es el ambiente? en el ambiente consideramos todos los factores que van a interactuar haciendo que la planta sea más susceptible o haciendo que el patógeno sea cada vez más violento más agresivo ¿están? el ambiente es un factor importante ustedes saben que el ambiente la planta cualquier planta necesita del ambiente para poder desarrollarse para poder cumplir situaciones fisiológicas importantes cuando hablamos de ambiente generalmente los factores más importantes son la humedad y la temperatura por supuesto que en el ambiente después vamos a analizar que hay otros factores más pero se habla del triángulo de la enfermedad y la enfermedad como proceso se va a presentar cuando estos tres factores estén interactuando todos al mismo tiempo entonces ¿cuándo ocurre la enfermedad? cuando tengo un operante susceptible en un determinado momento un patógeno que está allí virulento agresivo y un ambiente favorable el ambiente es crucial para que se desarrolle la enfermedad entonces la enfermedad siempre va a ocurrir cuando estos tres factores estén interactuando al mismo tiempo puede suceder que a veces no hay enfermedad porque bueno tengo el ambiente que está favorable el patógeno que está virulento pero el operante no está susceptible o puede ser que yo tenga en este momento mi cultivo que está susceptible el patógeno que está virulento pero el ambiente no es favorable ni para uno ni para otro entonces siempre y cuando coincidan estos tres factores va a ocurrir la enfermedad eso es lo que es el triángulo de la enfermedad este es un concepto que vamos a ir repitiendo a lo largo del transcurso de la materia y que ustedes mismos nos van a ir analizando entonces ¿qué características tienen las enfermedades de las plantas? la enfermedad de la planta es fisiológica porque causa desórdenes en el metabolismo causa alteraciones en las distintas funciones fisiológicas es progresiva sí es decir no es estática es una serie de reacciones sucesivas y continuas comienza y va actuando internamente son cambios que nosotros no vemos son cambios que ocurren a nivel interno de la planta pero eso va evolucionando hasta que llega un momento que nosotros lo vemos sale afuera se ven los distintos órganos por eso dice eso una serie de reacciones sucesivas y continuas eso es lo que se llama que la enfermedad es un proceso de ubicación continuo la duración que tiene cada enfermedad depende de cada enfermedad y depende de cada patógeno de cada causa que es es anormal sí porque hay una alteración en la fisiología y en la morfología de la planta y es dañina porque afecta los órganos o la planta en su totalidad algunas afectan a un órgano y otras afectan a toda la planta y también afecta a los productos o subproductos que obtenemos de esa planta o de esos pedantes entonces de aquí viene este otro concepto que ustedes tienen que diferenciar entre el daño y la enfermedad que vemos acá en esta primera foto dice da como ejemplo dice la enfermedad implica un proceso previo de sensación entonces partimos del concepto que la enfermedad comprende es algo progresivo continuo la enfermedad tiene un periodo de incubación por eso yo le decía comprende cambios la incubación es el periodo que va entre tiempo que tarda desde que ingresa una causa hasta que aparecen los síntomas que yo veo externamente hay un proceso en la enfermedad siempre hay un proceso previo de sensación es lo que se llama la incubación por eso se llama irritación continua mientras que el daño es un proceso de irritación pasajera acá dice daño carácter repetitivo súbito no hay incubación entonces que vemos en las imágenes en la primera imagen yo veo hojas que presentan a ver a ver si alguien me puede describir qué es lo que se ve en la hoja profe pareciera que puede ser una deficiencia de potasio puede ser o no bueno no le vamos a dar ahora un nombre a esa enfermedad sino que lo que yo quiero que ustedes digan sobre las hojas veo alteraciones veo cambio de color veo lesiones veo puede ser una una necrosis muy bien ahí estamos viendo una necrosis que se ve todo aquí que cubre lo que es el borde de la hoja eso es tejido muerto y en esa parte muerta entonces vemos parte sana y parte muerta parte enferma qué pasa acá en la parte sana quedaría algo de fotosíntesis en la parte muerta ya no hay más fotosíntesis entonces esto es una enfermedad esto ocurrió seguramente a ver alguna causa puede ser un hongo puede ser una bacteria que seguramente tuvo un tiempo desde que esa bacteria o ese hongo ingresó esto estuvo interactuando allí internamente hasta que salió afuera salió afuera una manera de decir yo veo veo la lesión veo el síntoma esto que estoy viendo acá en la hoja es el síntoma es la magnificación de la planta enferma la planta no habla sino que me expresa me muestra en sus distintos órganos estas anormalidades que me están indicando a mí de que eso está enfermo y mi objetivo es decir bueno qué es lo que está pasando y cuál es la causa determinar por eso eso es lo que es el objetivo de esta materia identificar realizar el diagnóstico yo tengo que identificar la causa de la enfermedad entonces para que ocurra esto seguramente esto desde que ingresó hasta porque esto no aparece de un día para otro entonces tiene un periodo de incubación por eso esta es la diferencia con el daño si nosotros miramos la imagen de abajo vemos un cultivo que está totalmente destruido parece por granizo el granizo vino apareció destruyó y se fue no tuvo un periodo de aviso no tuvo un periodo de incubación por eso se le dice que es un proceso de irritación pasajera que apareció sin incubación ¿si? ¿se entiende lo que es la diferencia allí? arriba lo que vemos a ver lo que vemos acá en la parte no a ver después nosotros vamos las causas no parasitarias también pueden producir enfermedad en la planta lo que vos me estás diciendo es por efecto de la temperatura que a veces se ve esa necrosis eso también le consideramos enfermedad pero también tiene un tiempo distinto lo que es el granizo el granizo se apareció de golpe y se destruyó no tiene un periodo de incubación la hoja la necrosis que vos ven en las hojas no es que de hoy en este momento en 10 minutos tengo la hoja muerta entonces lo que vos me estás diciendo también tiene un tiempo de incubación el tejido no se muere de un momento a otro distinto por eso se le da el ejemplo de lo que es el daño que produce un granizo porque te aparece y te destruye no te ha visor no hay incubación siempre que haya un periodo de incubación a veces el periodo de incubación puede ser 48 horas y entonces ahí sí estamos hablando de enfermedad las enfermedades de plantas tienen distintas causas yo le dije en primer lugar los hongos las bacterias y los virus pero también hay un grupo de causas que se le dice no parasitaria que son causados por no por causas que no son parásitos por ejemplo las condiciones del clima las condiciones del suelo las prácticas agrícolas también causan enfermedades en los plantas también eso nosotros estudiamos y lo consideramos como causas de enfermedades acá como excepción se les indica lo que es el granizo pero para que diferenciense y tengan digamos en cuenta lo que es una incubación una irritación continua a lo que es una irritación pasajera ¿Ingenera? sí ¿y cómo se les llamaría ahí tipo enfermedad no parasitaria sería? cuando es causada por un sí por factores ambientales así como decía Papó que a través del tiempo se expresa en una necrosis o algo de eso sí enfermedad no parasitaria pero eso ya vamos a ver eso viene después 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 vemos lo que son las enfermedades parasitaria y no parasitaria ¿profe? sí por ejemplo como irritación pasajera entonces podría contar el daño producido por un helado a ver de vuelta otra vez si como irritación pasajera contaría el daño producido como en helada también y ahí está un poquito más confuso pero también se la podría incluir lo que pasa que las heladas también te aparecen de manera repentina ¿sí? no sé si se escucha ¿no? sí perfecto bueno despacito después volvemos otra vez hay una parte que hablamos de eso volvemos otra vez con estos temas después hay un tema que toma exclusivamente las enfermedades no parasitaria bueno a ver si viene después bueno entonces una cosa importante que tenemos que tener en cuenta entonces en esta primera parte es lo que es la planta sana y la planta sana entonces planta sana es generalmente aquella que puede cumplir todas sus funciones fisiológicas hasta donde le permite su potencial genético así dice la definición y planta enferma es aquella que presenta al menos alguna alteración fisiológica y en sus órganos entonces lo que está aquí en esta imagen es un cultivo parece ser de melón si ustedes miran la fruta se ve sana y vemos parte de las hojas sanas pero acá nos encontramos con plantas que están enfermas ¿por qué digo yo que estas plantas están enfermas? ¿qué estamos viendo? no sé si ustedes alcanzan a diferenciar ahí si ahí se ven las hojas cloróticas medias hacia abajo serían arrugadas plantas marchitas con pérdida de turgencia ¿sí? entonces esa es una enfermedad ahora ¿cuál sería la causa? no sabemos pero seguramente hay algo allí que puede estar actuando entonces ahora estamos en esta parte de lo que es diferenciar cuándo está sano y cuándo está sano lo importante que ustedes tienen que saber es que nosotros nos basamos tomamos como método a la observación es decir la observación que se dice a simple vista si ustedes se van al cultivo y empiezan a recorrer y encuentran estas plantas que van a ser directamente y dicen mira esto está enfermo ¿por qué? porque estoy viendo anormalidades en las plantas en los órganos en este caso en las hojas ¿qué anormalidades estoy viendo? plantas hojas machistas parece decaídas con pérdida de turgencia y quizás algunas amarillentes bueno vamos a pasar a otra foto ¿qué vemos acá? pareciera que fuera plantas de papa también vemos en una parte lo que son plantas sanas y en otras plantas enfermas ¿por qué digo que están enfermas? porque acá hay un niño de plantas que están marchitas entonces lo que estamos usando acá nosotros es nuestra observación macroscópica es decir a simple vista es importante que ustedes se acostumbren a utilizar la terminología plantas marchitas con pérdida de turgencia y quizás haya también algunas plantas muertas entonces plantas sanas plantas enfermas acá arriba que estamos viendo también una planta enferma ¿cómo está esta planta enferma? parece que ya está muerta prácticamente tiene gran parte de sus ramas secas mientras que en la parte de atrás se ven algunas plantas sanas fíjense acá en esta parte de abajo vemos esta se ve que es plantas de papa parte de estas hojas están sanas ¿por qué yo le digo sana? y bueno porque las veo bien tienen un color verde normal y un tamaño normal mientras que en este costadito vemos las plantas enfermas y qué tipo de alteración cómo podríamos describir esta alteración que se ve acá en la papa ¿podrían ser una clorosis profe? ¿cómo? ¿puede ser que haya una clorosis? una clorosis hay cambio de color generalmente a esto se le denomina cambio de color ustedes de a poquito van a ir acomodando sus palabras y aparte de cambio de color veo qué otra cosa me llama la atención ¿qué otra tamaño de las hojas? ¿qué tamaño de las hojas? muy bien entonces eso que yo estoy diciendo se llama síntomas veo cambios de color si tengo que describir veo áreas hay como una clorosis que se ve entre las nervaduras y hay disminución de tamaño de las hojas entonces todo eso que yo estoy diciendo se llama síntomas mientras que en la parte de arriba veo ya la planta gran parte muerta ramas secas acá también ¿qué estamos viendo acá? parte de un cultivo de soja y me encuentro con esto ¿qué veo aquí? plantas muertas plantas las jóvenes que están secas están muertas acá yo les puse la foto de lo que es el órgano sano y el órgano sano un órgano sano veo bien no veo ninguna alteración en este órgano enfermo de pimiento que veo acá pequeñas manchas a este síntoma ahora ya vamos a empezar a hablar con síntomas síntomas es la manifestación de la planta o del órgano enfermo ¿qué síntomas veo acá? veo manchas de color gris más o menos circular entonces esta enfermedad que vemos acá en el pimiento se denomina viruela acuérdense que yo les decía que cada enfermedad tiene su nombre común entonces esto se llama viruela son pequeñas lesiones hasta que ustedes se acostumbren a darle un nombre a la enfermedad pueden utilizar la palabra lesión porque en realidad estamos viendo distintas alteraciones o lesiones en los diferentes órganos entonces hoja sana hoja enferma ¿por qué? porque veo aquí manchas abajo tenemos la acelga aparentemente están sanas no hay nada ahí sobre el follaje y acá abajo que estoy viendo distintas pequeñas manchitas redonditas que sería también esta enfermedad se denomina viruela es la viruela de la selva si ustedes se van ahora a la verdulería alguno puede ir a a mirar y trate de observar ahí en las distintas verduras de hoja en las frutas algún tipo de anormalidad y traten de ir relacionando un poco qué sería sano y qué sería enfermo lo importante acá es diferenciar todos los distintos tipos de síntomas y después vendrá lo que es decir bueno quién es la gente causada entonces órganos sanos y órganos enfermos viruela del pimiento viruela de la selva esta enfermedad ustedes la van a ver con frecuencia en la verdulería cada vez que van a comprar la selva van a ver estas lanchitas qué vemos acá unos frutitos de tomate sanos y estos frutos enfermos qué veo en estos tomates acá bueno en la zona de unión ahí con el pedúculo se observa una como hundimiento parece ser en esa zona sería una podredumbre el tejido se ablanda se hunde se desintegra y se cubre ahí de una de un crecimiento como una como una especie de de micelio del hongo de color gris entonces este es producido por un hongo esta es la podredumbre de frutos de tomate producido por un hongo acá abajo frutilla sana fruta sana y fruta enferma que veo aquí bueno parte del pedúnculo creo que se llama esto del frutito está acá muerto verde y oscuro todo lo que es oscuro ya es tejido muerto y que va avanzando sobre la fruta y sobre no sé cómo se le llaman estas hojitas acá del no me salve mi nombre del frutito de la frutilla entonces ¿qué es lo que vemos acá? es una podredumbre o una necrosis que ustedes quieren decir y el desarrollo de un micelio de un crecimiento del hongo de color gris ¿sí? entonces esto también es producido por un hongo el hongo que está acá en el tomate es el mismo que está acá en la frutilla este hongo se llama gotriti ¿estamos hasta ahí? ¿sí? entonces esto es para que ustedes vean lo que es sano y lo que es enfermo ¿puedo seguir? sí profesor bueno otra enfermedad también muy común es en el mamón fruta sana hay poquitas manchas aquí en esta fruta y esta que está totalmente cubierta de unas lesiones ¿eh? estas son áreas fíjense que el fruto por lo general el síntoma o la enfermedad más común son las podredumbres ¿eh? las podredumbres de cualquier fruto siempre que haya podredumbre va a haber desintegración y cuando hay desintegración hay hundimiento ¿eh? vieron que no sé si alcanzan a ver acá pequeñas depresiones ¿eh? que es donde el tejido se hunde porque se va la célula acuérdense lo que hacen los patógenos ingresan producen enzimas desintegran esas células pierde el líquido ¿eh? se va como achicando se va tomando y ahí es donde se ve esas áreas deprimidas ¿eh? y después por supuesto eso se necrosa ¿eh? y se cubre con las estructuras en este caso del patógeno ¿eh? entonces todo esto es una podredumbre ¿eh? fruta enferma acá vemos hojas de repollo sana ¿eh? ¿y qué vemos acá en las hojas? pequeñas áreas así tipo en los bordes ¿eh? con una ligera clorosis ¿eh? y en algunos casos con una necrosis ¿eh? esta enfermedad se llama la podredumbre negra de las crucíferas y es causada y es causada por una bacteria ¿sí? abajo vemos hojas de rosa sana y hojas de rosa enferma ¿qué vemos en las hojas de rosa? áreas bien negras manchas y también acá vemos hojas amarillentas con partes necrosadas ¿eh? esta enfermedad se llama la mancha negra de rosa ¿eh? ¿estamos hasta ahí? ¿sí? sí, profe entonces lo que estamos lo que yo estoy tratando de mostrarles es lo que serían las alteraciones ¿eh? son distintas alteraciones ¿eh? causadas por diferentes patógenos ¿eh? y vemos de alguna manera que estas alteraciones se manifiestan en los distintos órganos de diferente manera ¿eh? entonces usted el ojo de ustedes tiene que acostumbrarse a diferenciar ¿eh? ¿qué es lo que sana y qué es lo que es enfermo? ¿qué pasa acá en la frutilla? vemos plantas sanas y vemos plantas enfermas ¿eh? plantas ya que están secas están plantas algunas ya están muriendo porque tienen gran parte del de las hojas secas y algunas están quedando ahí pero ya se observa el como las hojitas comienzan a doblarse y como se van secando ¿no? entonces plantas enfermas plantas sanas ¿eh? y acá ¿qué me pueden decir en esto? ¿no? esto es hoja ¿eh? un mosaico muy bien veo entonces hojas sanas ¿eh? y hojas enfermas ¿por qué le llamo enferma? porque hay un cambio de color a ese cambio de color se le conoce con el nombre de mosaico ¿eh? ¿por qué se le dice mosaico? y porque hay como una una alternancia de áreas amarillas con algunas áreas verdes ¿eh? ese es el nombre que se ya se le dio ¿no? que es el nombre común de este circo ¿eh? entonces estos son distintos situaciones en las que nosotros podemos diferenciar lo que es un órgano sano de lo que es un órgano enfermo bueno voy a cerrar este ¿cómo vamos hasta ahí? ¿bien? ¿alguna pregunta? ¿todo bien? bueno voy a poner a otra ¿profe le consulto una pregunta? ¿sí? ¿cómo puedo diferenciar una enfermedad que se produce por deficiencia de nutrientes de una enfermedad que se produce por un patógeno? y primero ahí lo que se observa son los síntomas y después nosotros cuando hablamos de para poder diferenciar un patógeno tenemos que tratar de ver al patógeno los patógenos tienen diferentes maneras de expresarse y si no se expresan nosotros en laboratorio podemos aplicar métodos para hacer que ese patógeno se exprese cuando nosotros estudiamos la enfermedad de planta la enfermedad se puede manifestar por medio de síntomas que son las alteraciones que manifiestan las plantas enfermas y por medio de signos ¿no? eso vamos a ver más adelante la palabra signo se refiere a la expresión del patógeno el patógeno también acuérdense que es un organismo que actúa en la planta que va a crecer sobre la planta y que va a formar parte de su cuerpo de su estructura en la planta y eso es lo que yo tengo que buscar ¿no? entonces la forma de diferenciar una enfermedad que es como dijiste por una deficiencia o que es por un patógeno es tratando de buscar al patógeno el patógeno se manifiesta entonces si yo encuentro y aparte además hay ciertas características que tienen las enfermedades no parasitarias de manifestarse y eso es que a uno una vez que uno está acostumbrado y está digamos experimentado en este tema ya tiene un indicio para decir no mira esta es no parasitaria esta es parasitaria sobre todo en la manera en que las enfermedades no parasitarias se manifiestan en el campo o en el lote o en el futil pero eso también viene más adelante pero si existen maneras para que uno pueda diferenciar si es uno o es otro eso por lo menos que tiene que quedar el concepto ¿sí? bueno no sé si se alcanza a ver acá porque justo tengo un pdf si alcanzan a ver acá lo que lo que puse en la pantalla si se ve usted bueno si no tuve que poner este porque no sé qué le pasó a mi presentación y bueno tomé parte de otra entonces de manera de manera general hablamos de la enfermedad como un proceso dinámico cambiante que altera la planta y cuáles serían las causas entonces las causas de las enfermedades de las plantas pueden ser los hongos las bacterias acá le agregamos otro grupo más que son los pitoplasmas los virus pero también pueden actuar como causa las condiciones del clima las condiciones del suelo y las prácticas agrícolas pero para llegar a eso tenemos que partir del concepto y diferenciar lo que es un parásito un patógeno y un saprófito un parásito es aquel organismo que vive a expensa de otro entonces cuando ustedes seguramente tienen ya el concepto bien establecido de los distintos tipos de parasitismo ustedes saben que hay parasitismos que son buenos digamos de ayuda de una y otra parte y hay otros parasitismos que son malos entonces cuando ese parásito en su relación que tiene con otro organismo le produce algún daño alguna dolencia lo denominamos patógeno entonces patógeno es aquel organismo que le causa una enfermedad una dolencia a la planta el patógeno es un parásito porque vive a expensa de otro todos aquellos que actúan en la planta buscan alimentos son heterotrofos y en ese movimiento en ese proceder es donde lo producen una alteración entonces patógeno es aquel es un parásito ahora no todos los parásitos pueden ser patógenos partiendo de que hay parasitismos buenos entonces que ustedes me digan este es un parásito si está bien pero de ahora en más vamos a utilizar la palabra patógeno patógeno es aquel que vive en defensa de otros y que en eso en ese proceder digamos en esa manera actual le va a producir un daño una dolencia una enfermedad y saprófito que es un saprófito puede ser un organismo que se alimenta de materia orgánica muerta exactamente entonces aquel que se alimenta de materia orgánica en descomposición entonces ¿por qué utilizamos esta palabra? porque dentro de los patógenos hay un grupo de organismos que tienen una parte de su vida saprófísica eso también vamos a ver más adelante cuando clasifiquemos a los parásitos según estos criterios entonces ahora vamos a ver de qué manera o sea hay distintas maneras de clasificar a las enfermedades de los plantas hay distintas una de las más importantes y de las principales y en las que ustedes van a utilizar clases prácticas toma en cuenta la etiología la etiología es una rama de la fitopatología y que estudia a los agentes causales entonces la palabra etiología se refiere al agente causal entonces tomando eso se puede hacer esta clasificación ¿eh? otro criterio es por sus hospedantes otra toma en cuenta por sus efectos sobre los autos cosechados otra toma en cuenta su destructividad y otra toma en cuenta los procesos fisiológicos afectados ¿eh? de a poco vamos a ir desarrollando alguna de estas clasificaciones ¿eh? si nosotros tomamos en cuenta la etiología ¿eh? o los agentes causales a su vez tenemos que considerar otros criterios un criterio que se toma en cuenta es la transmisibilidad ¿qué quiere decir transmisibilidad? si es transmisible quiere decir si pasa de una planta enferma a una planta sana eso es transmisible y de ahí surge el concepto de infecciosa y no infecciosa enfermedad infecciosa es aquella en la cual la causa va a pasar se va a contagiar de una planta enferma a una planta sana la enfermedad no infecciosa o también se le dice no parasitaria es aquella que no pasa no contagia ¿eh? a ver una enfermedad causada por un hongo es contagiosa ¿eh? ese hongo que está en esta planta enferma va a pasar a una planta sana cuando yo hablo de enfermedad no parasitaria las enfermedades no parasitaria son aquellas este producidas por las causas del ambiente o las causas del suelo o por alguna práctica agrícola ¿eh? entonces el efecto del en época calurosa del sol el efecto de las altas temperaturas le puede producir en la planta distintas acciones quemaduras plantas marchitas eso que está actuando en la planta le pasa solo a esa planta esa quemadura al respecto del daño del sol actuó sobre una sola planta no va a contagiar a otra entonces a ese grupo a esa alteración le estamos en una vez no parasitaria entonces para hacer esta clasificación que se me encuentra en etiología uno de los criterios es la transmisibilidad es decir si contagia o no contagia todas las enfermedades contagiosas se le llama enfermedades infecciosas y también se le llama enfermedades parasitarias ¿por qué? porque son causadas por aquellos organismos ya sea hongos bacterias o virus ¿están siguiendo con lo que estoy diciendo o voy muy rápido? si ingeniero se entiende otro criterio que se toma en cuenta con esta clasificación es la visibilidad ¿qué quiere decir? si esa causa es visible al microscopio óptico o al microscopio electrónico por lo general son visibles al microscopio óptico las enfermedades que causan los hongos las bacterias y las panerógamas parásicas las enfermedades que causan los hongos se denominan micostis las enfermedades que causan las bacterias se denominan bacteriosis y después hay un grupo de enfermedades que son causadas por plantas parásicas en el que se denomina panerógamas parásicas parásicas y hay otro grupo de causas que solamente son visibles al microscopio electrónico como son los virus entonces los virus las enfermedades que causan los virus se llaman virosis tanto los virus como los citoplasmas son causas que son visibles solo al microscopio electrónico entonces esta clasificación que toma en cuenta la etiología de causales a su vez se va a digamos a clasificar considerando la transmisibilidad y la disimilidad entonces según eso por acá en esta otra podemos hacer así por un lado tenemos las enfermedades infecciosas o parasitarias y también a estas se le denomina bióticas o anomales dentro de estas enfermedades infecciosas o parasitarias tenemos a las que son causadas por hongos y yo les dije micosis las que son causadas por bacterias que son las bacteriosas y después tenemos a las causadas por virus que son las virus dentro de las enfermedades que causan los hongos estas son las más importantes casi el 75 80% de enfermedades que tienen las plantas se les deben al hongo mientras que las bacteriosas solo alcanzan un 8 o 9% mientras que las virus alcanzan un 9 o 10% las famerógamas parasitas son las menos numerosas alcanzan solo a un 2% aquí en la diapositiva ustedes van a ver un ejemplo de una enfermedad infecciosa una micosis es el mildew de la virus ¿sí? bueno pitoplasma es un grupo de bacterias obligadas que viven en el phloema son un grupo de bacterias mucho más chiquititas pero están dentro de este grupo son bacterias que están dentro del phloema pero están dentro de las bacteriosas ¿sí? después vamos a estudiar en detalle también a los pitoplasmas son un grupo más nuevo de organismos ¿sí? ¿se aclaró ¿no? ah bien no estoy viendo el chat acá sí pero está ahí quedó claro bueno tengo un lío entre el pdf más acá mi misión está un poco complicada bueno ¿qué dice acá? fíjense que acá yo les puse ya un ejemplo de cómo nosotros usamos para denominar un enfermo ¿sí? Mildiu de la vir Mildiu es el nombre que tiene un grupo de micosis ¿sí? entonces le da el nombre Mildiu de la vir o que sería el operante y lo que figura acá es el nombre científico entonces en todas las enfermedades de planta que ustedes van a empezar a leer y a utilizar van a tener en cuenta el nombre común de la enfermedad y su agente causante ¿sí? entonces de ahora en más algunas casi todas las enfermedades tienen un agente causal que se coloca o al costadito o entre paréntesis la asmoparabitícola es el nombre científico en este caso del hongo causal del Mildiu acá abajo vemos una enfermedad que se llama agalla del cuello de las plantas fíjense que ahí el nombre de la enfermedad el nombre de la enfermedad hace se refiere al síntoma que escribía ¿qué síntomas se ven acá en las raíces? son como estos crecimientos exagerados como tumores y que se le denomina agalla entonces el nombre común de la enfermedad ya me está describiendo las características de la enfermedad la agalla del cuello de las plantas es causada por una bacteria que se llama agrobacterium tumefagia es el nombre científico género y especie que tiene en este caso la vacuna y lo que estoy viendo acá por ejemplo en este caso esta enfermedad se llama anillos cloróticos en este caso es una enfermedad causada por un virus y lo que figura acá el tomato es el nombre del virus del agente causal entonces todas las enfermedades que son infecciosas van a tener su nombre común y al lado van a tener el nombre de la causa de su agente causal que puede ser un hongo una bacteria o virus ¿si? y dentro de las enfermedades entonces de ese lado acabamos con todas las enfermedades infecciosas que le llamamos parasitarias también le llamamos bióticas porque se dicen que son que tienen vida y animadas así como que tienen movimientos y dentro son distintas distintas denominaciones que ustedes pueden encontrar por ahí en la bibliografía pero lo correcto es decir enfermedad parasitaria infecciosa y en otro grupo estaban el grupo de las enfermedades no infecciosas no parasitarias inanimadas y abióticas en ese caso tenemos las producidas por condiciones adversas del clima condiciones adversas del suelo producidas por prácticas agrícolas producidas por residuos industriales y producidas por productos de metabolismo este grupo de enfermedades son todas aquellas que no son transmisibles que no se contagian que no tienen vida que no tienen movimiento por eso se le da esa distinta denominación ¿si? esta parte vamos a continuar en la próxima clase ¿eh? para desarrollar esto bueno entonces ¿qué es lo que vimos hoy? ya no son las 10 menos cuarto vamos a ir terminando no sé si más o menos comprendieron un poco el tema desarrollado lo que vimos hoy es ustedes tienen que tener claro que la enfermedad es un proceso dinámico que actúa sobre la planta que se produce las generaciones y que la planta le va a manifestar en los distintos órganos sus alteraciones sus anormalidades y esas anormalidades van a ser diferentes y son las que me van a ayudar a mí para poder diferenciar una de otra ¿no? y quienes actúan en esta para que ocurran estas anormalidades en las plantas bueno podemos tener distintas causas por un lado las causas parasitarias ya sea las pongo las no sé los virus y por otro lado las causas no parasitarias y ahí tenemos un grupo numeroso bueno estaba leyendo lo que decía el grupo de WhatsApp del chat bueno no sé si les quedó algo claro o igual seguimos mañana con este tema hoy era más bien una clase introductoria para comprender un poco lo que es el proceso de enfermedad mañana volvemos otra vez con este mismo tema si quieren hacer alguna pregunta profe yo le quisiera decir algo a los chicos pero no con respecto a la clase primero espero un ratito a ver si no tienen consulta ¿cómo? no te entendí ¿qué me dijiste? que yo le quería me quería referir a mis compañeros un cachito pero no sé si tienen consulta algo de la clase por eso espero no, no no hay problema yo por mi parte ya terminé porque tampoco quiero hacer está bien está bien el link que pasé ahí al grupo de WhatsApp lo hice con Lucrecia para ver si nos podemos poner de acuerdo con los chicos que adeudan materia para presentar la nota que nos queda armado el grupo como para sacarnos dudas de la misma materia de PITOS no sé si usted quiere participar no hay problema pero más que nada para tener un medio de comunicación si se pueden agregar estaría bueno y bueno si no mañana paso de nuevo eso no más era todo no sé qué es lo que ustedes quieren hacer presentar una nota era para para todos para que nos sirva de consulta para los que no puedan tener clase para Lucrecia necesitaba saber quiénes están adeudando alguna materia para poder para poder presentar la nota en conjunto digamos para ver si les tienden la condicionalidad digamos al a la promoción pero más allá de eso nos puede servir para para el cursado también y bueno no se decían y en todo caso mañana conversamos otra vez de esto yo la verdad que no sé qué decirles porque no tengo idea qué medidas se van a tomar ¿no? pero bueno cualquier cosa seguimos mañana y volvemos a hablar otra vez sobre eso súper 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 mañana de última paso bueno mañana mañana sería a las 10 ¿sí? bueno perfecto cualquier acuérdense me tienen que el que puede me avisa cuáles serían los que son promocionales me van avisando y bueno vemos cómo nos organizamos ¿sí? hasta mañana bueno 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 hasta luego profe chao hasta luego